Un gato y un labrador estuvieron esperando a su dueño en el andén de un tren durante 11 años. Y entonces, éste apareció. Los perros son animales muy leales, que se pasan la vida haciendo todo lo posible para hacer felices a sus dueños. Sin embargo, los animales que no tienen el mejor historial de lealtad son generalmente los gatos, a los que la gente suele ver como criaturas distantes que solo quieren la atención de su dueño cuando desean algo. Sin embargo, esta historia demuestra lo errónea que es esa idea. En una pequeña ciudad de Estados Unidos, un Golden Retriever llamado Lucky y un pequeño gatito pelirrojo llamado Frankie tenían aparentemente la mejor vida. Vivían en una casa de buen tamaño, en un barrio tranquilo y agradable, con su dueño, un hombre llamado Simon. Los animales eran los mejores amigos y solían pasar el tiempo juntos, siempre que podían. A pesar de la idea habitual de que los gatos y perros son los peores enemigos, Lucky y Frankie se llevaban muy bien. Esto se debe a que el gato había sido rescatado de las calles cuando era un pequeño de pocas semanas. Se había criado entonces con el alegre Khan y ambos habían formado un vínculo especial en el que nadie podía interferir. La mayoría de las veces, Simon podía encontrar a Lucky y Frankie acurrucados en el sofá o tomando el sol. Y si el dúo no estaba durmiendo la siesta, entonces hacían travesuras de un modo u otro. Una de las actividades favoritas del trío era salir a pasear juntos todos los días. No es habitual ver a un gato caminando con un hombre y su perro, pero a Simon y Lucky no les importaba que Frankie les acompañara al parque. Todo parecía ir bien para la pequeña familia, pero entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Cuando Simon era más joven, antes de adoptar a Lucky y a Frankie, había decidido alistarse en las reservas del ejército. Había hecho su entrenamiento básico y le habían dicho que no lo necesitarían a menos que lo llamaran a filas. Entonces, pasaron algunos años y Simon no había sido contactado por el ejército. Sin pensar en ello, se buscó un trabajo bien pagado y se instaló con sus dos animales favoritos. Sin embargo, un año poco después del segundo cumpleaños de Frankie, Simon recibió una llamada inesperada. Era del ejército, diciéndole que tenía que presentarse al servicio porque había estallado una guerra y le necesitaban para luchar en ella. Simon estaba devastado. Había hecho una vida para sí mismo y no quería perderla. Pero más que eso, no quería perder a sus mascotas. El hombre no sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni siquiera si volvería. Tristemente, también sabía que no tenía elección, ya que había prometido, cuando se alistó en el ejército, ayudar cuando se le necesitara. Como no podía hacer nada al respecto, Simon decidió que tenía que conseguir que alguien cuidara a Loki y Frankie mientras él estaba fuera. El hombre desconsolado acabó llamando a su mejor amigo para preguntarle si podía cuidar del perro y el gato. Él aceptó y prometió cuidar bien a los animales mientras Simon estuviera fuera. Y finalmente llegó el día en que tuvo que dejar atrás su antigua vida y alistarse en el ejército. Se dirigió a la estación de tren con Loki y Frankie, cada uno con una correa. Cuando llegó, encontró a su amigo que iba a cuidar de los animales y se despidieron. Procedió a arrodillarse y a darles a ambos, al perro y al gato, un gran abrazo y muchos mimos. Les prometió que volvería y que podrían volver a vivir felices de nuevo. Tras un último abrazo de despedida, Simon se levantó y subió al tren que le llevaría a la base militar. Cuando el tren comenzó a acelerar, Loki y Frankie intentaron correr tras él. No entendían lo que estaba pasando y simplemente querían estar con su amo. No obstante, los dos animales no pudieron ir muy lejos porque el amigo de Simon le sujetó las correas. El hombre se llevó a los animales a su casa. Pero en los días siguientes, se dio cuenta de que algo iba mal con ellos. El gato y el perro ya no estaban contentos y juguetones, sino que pasaban el día acostados o sentados en la puerta de la casa, como si esperaran a que Simon volviera. Estaban claramente deprimidos y en su dueño, pero el amigo no sabía qué hacer para ayudarlos. Un día, cuando se iba a trabajar, tanto Loki como Frankie salieron disparados por la puerta principal y corrieron calle abajo. El amigo de Simon intentó correr tras ellos, pero los animales eran muy rápidos. Parecían saber a dónde se dirigían cuando ambos giraron por la carretera que llevaba a la estación de tren. Era el último lugar donde habían visto a su querido dueño y esperaban que si iban allí, quizá lo encontrarían de nuevo. Lamentablemente, cuando se dirigieron al andén donde había partido Simon, no encontraron a su humano. Durante un rato, ambos corrieron por la estación intentando verlo, pero tras no encontrar nada, volvieron al andén. Y fue entonces cuando el amigo de Simon entró corriendo en la estación. Llegó al lugar y encontró a los animales esperando pacientemente cerca de un pequeño banco. Al principio, el hombre intentó apartar al Golden Retriever y al gato, pero se negaron a moverse. Al final, el amigo consiguió llevarlos a casa, pero a la siguiente oportunidad que tuvieron de escapar, aprovecharon y corrieron de vuelta a la estación. Esto ocurrió varias veces antes de que el amigo decidiera que no podía mantenerlos alejados de allí. A partir de ese día, el amigo de Simon iba a la estación de tren dos veces al día para dejar comida y agua para Loki y Frankie. Esto ocurrió durante 11 años. Durante todo ese tiempo, ni el perro ni el gato intentaron huir o moverse de su sitio en el andén. Muchas personas habían intentado adoptarlos, pero siempre se escapaban de sus hogares y encontraban el camino de vuelta hacia este lugar específico. Una mañana, en un día especialmente frío, Frankie y Loki estaban sentados cerca de su banco cuando de pronto un tren entró a la estación. Sin pensar en ello, los animales observaron cómo salían del tren varias personas. Pero fue una en particular, la que llamó su atención. En el momento en que Simon bajó del tren, tanto el perro como el gato corrieron hacia él llenos de alegría. Este se sorprendió increíblemente al ver a sus viejos amigos allí. Nunca hubiera pensado que le estarían esperando. Simon se arrodilló al instante y envolvió a su perro y su gato en un gran abrazo. Había pasado más de una década y los tres se habían hecho mayores, pero el amor que se profesaban seguía siendo tan fuerte como siempre. Después de darles muchos mimos al can y al felino, Simon se levantó y les dijo que le siguieran. Ya era hora de que todos volvieran a casa. Loki y Frankie aceptaron con gusto y siguieron al hombre fuera de la estación por primera vez en 11 años. De vuelta en casa, Simon llamó a su amigo y le preguntó por qué los animales estaban en la estación de tren. Y su amigo le explicó todo lo que había sucedido durante su ausencia y le dijo que, por mucho que lo intentaba, el perro y el gato no se movían de la estación. El hombre se sorprendió de la lealtad de sus mascotas. Nunca pensó que le esperarían durante tantos años. Y después de descubrir lo que habían hecho por él, se aseguró de mimarlos tanto como pudo. A pesar de que los animales ya eran mayores, Simon quería asegurarse de que tuvieran mucho amor durante sus últimos años. En cuanto al perro y el gato, simplemente se alegraron de volver a reunirse con su mejor amigo humano. ¿Qué historia tan dulce? Haznos saber qué te pareció en los comentarios y no te olvides de darle a los botones de me gusta y suscribirte para ver más historias increíbles. Gracias. Gracias. Gracias.